Diez y media como veis, música a toda voz, aquí súper motivados, ahí trabajando con un nuevo cliente, creo que os habéis visto el nombre, si no pues lo taparé. Y nada, que seguimos, seguimos con el día. Bueno, señores, pues ahora de romper el ayuno, en total llevaré en ayunas desde la última comida de noche, que fue a las once y media o así, pues unas trece horas y pico. Van aquí unas gachas de avena chocolateadas que llevan 100 gramos de copos de avena, 10 gramos de cacao puro en polvo desgrasado sin azúcar, agua, stevia, canela y 200 mililitros de claves de huevo. Aparte de topping, pues llevan 80 gramos de plátano, pintaza, ¿eh? Y sirope de caramelos sin calorías, el de Walden Farms. Y aparte, metemos aquí 200 gramos de tomate con sal marina, pimienta negra y pimentón, ¿qué digo? Pimienta negra y ajo en polvo, coño. Sal marina, pimienta negra y ajo en polvo, joder. Luego, un panecillo al tiro casero, unos 50 gramos, no lo peso, con 20 gramos de queso roquefort y 15 gramos de jamón serra en una loncha, básicamente, tampoco la peso. Y ya está, vale, un gramo de media atrás invisible, que nunca lo veis, pero siempre lo tomo. Este es el desayuno, pre-entreno un poco tarde, pero sí mi desayuno, porque es cuando se rompe el ayuno, pues es el desayuno, ¿eh? ¿Lo pilláis? Pues eso, el desayuno, pre-entreno. Señores, sí, aquí lo que va a ser el post-entreno, nada, o sea, 5 gramos de creatina monohidrato con un par de gramos de sal marina y agua que le metré, ¿vale? Y aparte aquí, tapa luego, que lleva sin nada, solo agua, medio litro, para lo que os acabo de comentar. Y aquí va medio litro de agua con un par de gramos de sal marina, ¿de acuerdo? Estas son botellas libres de bisfenol A, ¿de acuerdo? El bisfenol A, BPA free, como ves ahí. El bisfenol es un compuesto que actúa como disruptor endocrino, es decir, sobre la secreción normal de hormonas. En el caso de los hombres, por ejemplo, desbalancea mucho y desajusta los niveles normales de testosterona, ¿vale? Con lo cual, si bebéis mucho en botellas de plástico, puede acabar ocurriendo eso, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, que llevo como 4 litros de agua al día y beber siempre en las mismas botellas, que además el plástico, como que va pasando el bisfenol presente en el plástico, va pasando su acción al propio fluido que esté dentro, ¿de acuerdo? Pero entonces es un poco contraproducente bastante y vuestras hormonas lo sufren, ¿vale? Aunque vosotros no os deis cuenta a nivel palpable, pero vuestras hormonas lo sufren, vuestro sistema hormonal. Ya digo, es un disruptor endocrino, ¿no? Que actúa sobre eso, el sistema endocrino, que es el complejo de situaciones y entramados que permite la secreción hormonal correcta, para así nos intentamos, ¿vale? Muy entre comillas y muy resumido todo. Y sobre eso os quería hablar. Son unas botellitas que las he pillado en Bulebip, ¿vale? Y no sé, la verdad que están muy, muy, muy bien. Os dejo enlaces en la caja de descripción por si queréis echarle un vistazo. Y la verdad que merecen la pena. Son, puede parecer un gasto, pero a ver, para gente que bebe tantísima agua y que debemos beber bastante agua si nos dedicamos a hacer deporte, pues son una muy buena opción, porque además yo siempre voy con las botellitas debajo del brazo. O sea, que es algo que es súper indispensable. Tertosterona, pues son mejores ganancias, niveles altos. O niveles en su estado normal de testosterona. Son mayores ganancias musculares, mejor rendimiento y mejor desempeño físico. Mayor libido, ¿no? Es decir, niveles bajos de testosterona están asociados a todo lo contrario que acabo de comentar. Entonces, es contraproducente. Y me parece muy buena opción, ¿vale? Pueden parecer un poquillo caras, pero yo digo, son cosas que duran muchísimo. Y están muy bien, ¿vale? Son botellitas de medio litro. Y os las recomiendo 100%. Botellitas sin bisfenola. Son compras que hay que hacer. O sea, por ejemplo, al margen de, por ejemplo, utilizar compras como, no sé, pues me compro un quema grasa, un termogénico, un pre-entreno todo al mes. Y al final te acabas gastando 40, 60 pavos al mes que vienen a ser 1000 pavos en un año. O 1000 pavos en dos años en suplementos que no sirven absolutamente para nada cuando a lo mejor necesitas comprar cosas que sí que te van a servir. Como por ejemplo, botellitas sin bisfenol, un cinturón con lastre, ¿vale? Para progresar en dominadas, unas zapatillas de powerlifting para progresar bien en la sentadilla. Ese tipo de cosas. Una rueda abdominal, también anda por ahí. Bueno, en fin. Cosas que os sirvan de verdad y que os hagan progresar una cámara para grabar vuestros entrenamientos y sacarles el máximo partido, ver qué ocurre a nivel técnico. Y eso, y seguir progresando cosas que a lo mejor pueden en un propio, o sea, en un gasto único parecer muy caras, pero luego os van a venir bien de cara a largo plazo, ¿vale? Porque no vais a gastar tanto a largo plazo y es algo con lo que podéis medir vuestro progreso seguro y vas a progresar cada vez mejor. Ya sea a nivel de salud, incluso el rendimiento físico por lo que he comentado de los niveles de testosterona o a nivel de rendimiento y mejoras en cuanto a ganancias. En los entrenamientos como tal, ¿vale? Así que tienes el consejo. Y luego, ¿por qué sal? Muy sencillo. Lejos de la creencia de que en definición hay que bajar el consumo de sodio, al contrario. Tened en cuenta que una de las cosas que ocurren en una fase de definición, voy a grabarme la cara, ¿no? Que llevo aquí como cuatro minutos hablando y no me he grabado la cara. Lejos de pensar, oye, si me muevo, pues sí, venga, va, me voy a ir andando. Actividad, coño. No estoy zumbado, ya lo sé. Pero, coño, hay que fomentar la actividad aquí en este canal. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Lejos de... Tened en cuenta que cuando bajáis la cantidad de hidratos, ¿de acuerdo? En la dieta, pues evidentemente el consumo de sodio baja, ¿vale? El sodio es indispensable para mantener un correcto rendimiento, para que no se produzca un desbalance hídrico. Y haya buenas contracciones musculares. En fin, os dejo un post sobre la ronda sobre el sodio que hice en Instagram. Os lo dejo aquí en la descripción del vídeo también para que veáis la importancia, para no rayarme demasiado ahora. Y simplemente os comento eso, lo importante que es. Y lo interesante que es incluir sal. Yo le incluyo intra y port, porque las cantidades totales de sodio al día, aunque incluya sal en todas las comidas, como además son pocas comidas, no me queda más o menos... O sea, no es ni por asombra la que venía consumiendo normalmente en mantenimiento y ya no, digamos, en volumen. Entonces es una forma de añadir sodio, ¿vale? Y ya está, o sea, lo consumo después, durante, la botita de agua, meto sal marina, como podría ser, yo que sé, electrolitos en cápsulas, podría ser también otra opción. Sal marina, sin refinar, y la meto en la botella y ya está. Es una forma de consumir sodio y asegurarte de, pues, eso de consumir y beneficiarte de, 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 de sus beneficios, valga la redundancia. Os los dejo aquí en la descripción. El sodio es súper importante. No hay que prescindir del sodio ni reducirlo en una fase de petición. Al contrario, hay que subir el consumo de sodio en el sentido de añadir sal, añadir más sodio, porque te va faltando de la dieta propiamente que tú tienes, ¿de acuerdo? Entonces hay que subir la cantidad de sodio añadido, ¿de acuerdo? Y ya está, para mantener el desempeño deportivo, en fin, todo eso, ¿no? Así que nada, vamos a entrenar, que ya llega la hora. ¿Qué hora es? Las 2 de la tarde, ¿no? Pues es la mejor hora, porque además hasta ahora no hay nadie en el puto gimnasio y va para mí, solo. Eso espero, no sé. Bueno, venga, va, vamos a entrenar y nos vemos ahora. A tope. ¡Gordias! 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 Mirad, gente, lo que he pillado en AhorraMás, filetes de lomo de conejo. Yo nunca lo compro. Algún vez lo he comprado, primero porque es muy caro, ¿vale? Y segundo, porque siempre tienes que trocearlo tú, despiezarlo tú y es un coñazo. Al final tiras un montón y pierdes un montón de dinero ahí. Pero aquí no encontraré una AhorraMás, no sé si en algún sitio más. Ya fileteado, o sea, con lo cual es un puntazo. Para de vez en cuando y tal, no está mal. Lo que pasa es que, claro, ves el precio comparado, por ejemplo, con el kilo de pollo. Y, hombre, pues es un pelín más caro, ¿no? Como podéis comprobar. Pero aún así, no es más creación de puta madre. Es otro tipo de carne blanca. No solo de pechuga de pollo y de pechuga de pavo y el hombre. Si la carne de conejo es otra opción. Y además está muy, muy buena. Solo con un poquito de sal está que te cagas. Así que, no sé, la he encontrado en AhorraMás. Se congela, se tiene ahí para una ocasión especial y tal. Y, no sé, por si os interesa. Muy buena fuente de proteína, sí señor. Creo que es buena hora para comer, ¿verdad? Son las 5 y media, pero no pasa nada. Aquí se come a la hora que se puede la comida y a la vez, pues entreno. Nada de batidos, nada. Ahora con la cantidad de proteína que tengo, ya prefiero utilizarla con la comida porque no tengo cantidades tan grandes, ¿vale? Como antes. Entonces, nada de batidos. O sea, prefiero comida de calidad que sacia más y tiene mayor valor nutricional, ¿vale? Entonces, van aquí 200 gramos de pechuga de pollo. Y 150 gramos de pasta de maíz, que para los que preguntáis es esta de aquí, ¿vale? Es únicamente, a ver, eso es. Ahí ven los macros. Que es únicamente 100% de ingredientes, 100% de maíz, ¿vale? Bueno, y agua. Y esta, poco más. ¿Vale? Pues si os interesa, la pillan ahorra más y también la he visto en Carrefour. Pues eso, 150 con 200 de tomate triturado y aparte una gelatinilla que son 100 gramos, aprox, supongo. Eso es. Sabor limón, ¿vale? Sin azúcares, light, tal. Cosita importante, interesante. ¿Por qué no meto ahora el omega 3 aquí ni meto verdura en esta comida? Porque si realmente es la comida, después de entrenar, ¿vale? Si queréis maximizar la síntesis proteica, después de entrenar, la verdura tiene un alto contenido de antioxidantes, ¿vale? Por su cantidad de vitaminas. Si hay aquí ruido de agua y no me vais a enterar. A ver. Y no me veis la cara, ¿verdad? Bueno, da igual, os aguantáis. La culpa es de Marta, ¿eh? Vale, se me ha ido la pinza. Vale, el tema de los antioxidantes. Tanto como el omega 3, que siempre suele venir enriquecido con vitamina E, que es un potente antioxidante. Y la verdura, que suele ser muy rica en vitamina C, por ejemplo, también, que es un antioxidante muy potente. Los antioxidantes inhiben la síntesis proteica, ¿vale? Entonces, no es la mejor idea incluirlos en la comida justo por entrenamientos y lo que buscamos es maximizar la síntesis proteica. Si no, mejor separarlos. Entonces, lo que hago es que yo hago esa comida y luego, pues, meto en la racián de verdura que solía meter hasta ahora la comida normal, ¿vale? Pues la meto en otra comida y ya está. Así de simple. Así de simple y sencillo. Señores, cuando el aceite de coco se derrite, significa que empieza a hacer calor. De verdad. Mirad, mirad. Empieza a hacer calor. Pues nada, aquí el pimiento verde sigue mutando. Y aquí tenéis eso, ¿no? El pimiento mutante. Mi cena de hoy. Van aquí. Nosotros ganamos de guisantes. 300 de calabacín. Con sal marina. Eso va todo ahí. 300 de pimiento verde. Mutante, ya veis. ¿Qué más? 80 de aguacate con sal marina, cebolla molida y pimentón picante. Y 150 de tenerla picada 100% con sal marina. 15 gramos de aceite de coco virgen por encima. Extra, no iba a decir extra, pero extra no existe. Es aceite de coco virgen y ya. Y salsa picante sin calorías. 2 gramos de amigatras invisibles, que nunca los veis, pero siempre me los tomo. Y pa' dentro. Vale, antes de que se me vaya la olla, os voy a enseñar aquí el planteamiento que tengo ahora mismo. A partir de esta semana ya tenemos un déficit de un 20% de calorías en total. Es un cómputo global semanal de unas 3.000 calorías en total, aproximadamente, de forma semanal. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, un día de descanso activo es lo que son los pasos que suelo dar. Unos 20.000 pasos aproximadamente, normalmente, de media, esos días. Es el domingo y luego los pasos que suelo dar de mínimo al día, en mi día a día, ¿no? De los aviones que son unos 30.000 pasos aproximadamente, de hecho. Si miráis aquí, a ver si lo hago bien. Pa' que no, pa' que veis que no es bueno. ¿Qué coño? Paro si es el mismo día. Aquí, como veis. Coño, no se aprecian a mi. Vale, pues. 32.000 casi, o sea que lo he dicho, ¿no? Entonces, tengo 4 días que serían de descarga, ¿vale? Que son, pues eso, ¿no? Lunes, martes, jueves y viernes. Que son, estos son los macros que sigo básicamente. En números. 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. 1 gramo de grasa por kilo de peso corporal. Y lo demás, pues hidratos. ¿Vale? Esto es más o menos, bueno, son cosas orientativas que tengo yo aquí, ¿vale? Si os interesa, pues habló de ello en otro vídeo y ya está. Pero no, tampoco le ves mucho caso a eso, ¿vale? Saturas, pues, el 10% de total calórico, ¿vale? Que es más o menos así la recomendación. Y son súper necesarios. Pero bueno, no me entran en eso, que si no, el vídeo se va a alargar demasiado. Que ya se va siendo demasiado largo. 2 días de refit, ¿vale? Que hago normocalórica en esos días. En lugar de tener un refit semanal con superávit, pues prefiero hacer 2. Y como al fin y al cabo lo que cuenta es el déficit, el cómputo global semanal, al fin y al cabo da igual como lo hagas jugando con las calorías, siempre y cuando el resultado final semanal se dé como resultado un déficit. ¿Vale? Entonces, pues eso, prefiero hacer 2 días de carga y así creas mayor adherencia realmente al plan. Porque tienes días en los que vas ciclando las calorías y ciclando los carbohidratos. Con lo cual se hace mucho más llevadero que tener que esperar una semana entera para comer cantidad y comer muchos hidratos. Entonces así se lleva mucho mejor, ¿vale? 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Las grasas a la mitad del peso corporal. Y lo demás, pues hidratos, ¿vale? Que vienen a ser como unos 9 gramos de hidratos, en mi caso, por kilo de peso corporal aproximadamente. Y el domingo, día de descanso. Esto no le hagas mucho caso. Ya si queréis hablo de otro vídeo. De hecho, ya hablé de ello cuando hice una puesta a punto y demás. En fin, todos estos cálculos. Y esto, ¿vale? Básicamente son las calorías. Un día de déficit más agresivo que lo hago el domingo, ¿no? Que ya veis. Que vienen a ser 1,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal. 90 gramos de grasa, que es un pelín más. 1 o 1,2 así de gramos de grasa por kilo de peso corporal en ese día. Subimos las grasas y bajamos los hidratos, ¿vale? Es un día de déficit muy extremo para mí. ¿Vale? Y ya está. Eso es mi planteamiento. Para que lo sepáis. En cuanto a la de la suplementación, nada. Solo creatina y omega-3. Multivitamínico de momento no, porque tengo margen calórico para introducir comida de calidad, como veis. Y con eso, pues, llego a mis requerimientos de micronutrientes. Y poco más. Proteína en polvo, pues ni eso. O sea, creatina y omega-3. Poco más. Y luego, en cuanto al entrenamiento, pues, sigo veniendo haciendo el que tenía en volumen, básicamente. De momento no he cambiado nada. Si voy tolerando bien el volumen de trabajo y tal, pues no hay razón para cambiarlo, ¿vale? Ya tenéis un vídeo en la descripción en el que explico la rutina que llevo actualmente. Y poco más. Esto sería el planteamiento que empiezo a seguir a partir de esta semana. La semana que viene, pues, lo que haré será grabar un día de refrit para que lo veas así más, no sé, porque era un día diferente, ¿no? Ah, bueno, interesante, importante el dato de que el miércoles y el sábado son los días que toco pierna. Ya sabes, sigo una división empuje-tirón-pierna, frecuencia A2. Y el miércoles y el sábado son los días que me toca pierna, ¿vale? Entonces los días así más demandantes son los que incluye esos días de carga, ¿vale? Y eso sería, básicamente. Y bueno, como habéis visto, pues, mi bol de cereales no me lo ha quitado a nadie en mi camita. Ni en déficit, de momento. Así que nada, esto es todo por hoy. Para que veáis que es un día, pues, nada, ¿no? O sea, prefiero hacer ayuno. Me siento mucho más productivo por la mañana. Ahorro mucho tiempo con el trabajo. Y haciéndome menos de comer y tal. Y aprovecho mejor el día, la verdad, así. Y hago comidas más copiosas porque me sacian más. Así que en el psicológico se llama mucho mejor, la verdad. De todas formas, todavía hay margen. Realmente, o sea, habrá gente que sea... Bueno, los que me ven... Supongo que no habrá culturistas profesionales. Aunque uno que sí que había. Y para él será una mierda lo que como. Pero habrá gente que para la que sea mucha comida, no sé. En fin, para mí, al fin y al cabo, es un déficit, ¿vale? O sea, es poca comida para lo que necesito. Pero aún así, en margen calórico real. O sea, unas 3.000 calorías casi que son. Pues no está, es todo mal. Te da para dar juego al fin y al cabo. Y bueno, eso ya está. No sé qué más iba a decir. Vale, bueno, pues eso. Que el bol, pues son... 60 gramos de copos de maíz, tostados, sin azúcar, 250 mililitros de leche de coco y 100 gramos de frambuesas. Y ya está, ¿vale? Así que con esto acabaremos el día. La semana que viene grabaremos un día de refil. Como veis, bueno, los hidratos. Me gusta siempre incluir una porción por el tema de que ayudan a conciliar mejor el sueño. Tenerse un vídeo hablando sobre ello. Queda en la descripción de este vídeo que ya hice hace tiempo. Y luego aparte, como veis, pues eso, ni proteína, ni polvo. Simplemente con la comida ya cubro de sobra. Y no son necesarios realmente los batidos. Tengo también un vídeo sobre ello en la descripción de este vídeo. Hablo de un sobre los batidos. Pues si se interesa y ya está. De hecho me llevé como 4 meses y pico en volumen sin tomar ni un batido tampoco. Lo que pasa es que luego, claro, subir calorías, subir proteína, cartera, digestiones... Pues viene mejor incluir proteína en polvo, ¿no? Y ya está. Así que eso sería todo. Si te ha gustado el vídeo dale like. Si no te ha gustado, dale like. Comenta, suscríbete, haz lo que te dé la gana. Yo me acuerdo ya en brevas. Así que nada. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre se verá algo. A topeos días.